Hola, os voy a presentar la lección 4 de este tercer módulo que aborda los espais violeta en los centros de la universidad de valencia. Vamos a empezar por diferenciar lo que es un punto violeta y un espai violeta. El punto violeta tiene un carácter puntual como punto informativo en los eventos festivos. En nuestro caso ha habido una primera experiencia en la Festa de Benvinguda del 2018 y se repetirá en la del 2019. Tiene ese carácter informativo con una presencia de personas que lo coordinan durante esas horas que dura el concierto y bueno pues están ahí para atender cualquier tipo de incidencia que se produzca, cualquier agresión sexual o por razón de sexo. Sobre todo tiene una función preventiva y disuasoria el que esté presente este punto violeta en las fiestas. Y bueno pues contamos con estudiantes voluntarias que lo atienden coordinadas por personas expertas. El espai violeta es la iniciativa que queremos poner en marcha el próximo curso. Es diferente, tiene un carácter más estructural, no es un punto, no es como el punto violeta en una situación como puede ser una fiesta, sino que el espai violeta sigue siendo un punto informativo, va a ser un panel que va a tener una imagen atractiva con un diseño de Paula Bonet que esperamos que llame la atención y donde va a haber el teléfono y el correo electrónico de la violencia para para tener ese contacto directo de cualquier persona que lo necesite. Entonces estos paneles van a estar distribuidos en todos los centros de la universidad y de alguna manera lo que hay detrás de ese panel, aunque no puede haber una persona física en todos ellos, es el contacto en directo con la Unidad de Igualdad que en muchas ocasiones, como veíamos, no se conoce y también con el decanato del centro, con el vicedecanato que tiene competencias en materia de igualdad, con las representantes que forman las comisiones de igualdad de cada centro y que en el caso de necesitarlo proporcionarán un espacio de intimidad donde poder atender a la persona que lo necesite. Y bueno, pues vamos a ver un poco más cuáles son los objetivos del Spy Violeta. Conseguir que no haya ninguna víctima de violencia machista sin atender. Como veíamos que el problema sabemos que no hemos conseguido que afloren todos los casos que existen por las múltiples causas que se han comentado en las lecciones anteriores. Pensamos que es necesario la creación de estos Spy Violeta para que la Unidad de Igualdad pueda llegar a cada uno de las instalaciones universitarias, de todos los aularios, bibliotecas y allá donde hay estudiantes y en el hall de los edificios departamentales, donde cada centro considere que tiene que estar visible. El dar a conocer las herramientas y recursos de la Unidad de Igualdad en materia de prevención, detección y seguimiento de casos de violencia machista. Contaremos con personas que estén formadas y puedan transmitir esta información. aproximar la actuación de la Unidad de Igualdad a los centros es el objetivo principal y en la medida en que esto vaya siendo necesario, la institución conseguir que se amplíe la formación que se ofrece en materia de prevención de violencia machista. Las funciones que cumplirán estos Spy Violeta será la de informar y asesorar tanto de los recursos internos como externos a la propia universidad. En caso de requerirlo el acompañamiento a la Unidad de Igualdad, un poco de esas personas que tengan el perfil más cercano a la víctima, que formen parte de la red de voluntariado, de la red de apoyo y que puedan acompañarla en todo el proceso hasta que se ponga fin a la conducta de acoso, ya sea activando el protocolo, ya sea por la vía de resolución informal o hasta que se llegue a la sanción correspondiente, que tenga como una persona de referencia que la pueda acompañar. También nos sirven como nodo para apoyar las campañas que se realizan o las iniciativas que se impulsan por parte de la Unidad en materia de igualdad de violencia machista. Y al fin y al cabo, con todos estos casos, hay un aprendizaje institucional y se nutre de ejemplos, de nuevos ejemplos, el código de conducta y buenas prácticas en materia de igualdad de género que tenemos aprobado. La visibilización de este Spy Violeta, como os comentaba, con el panel, con la imagen de Paula Bonet en el hall de cada centro, y que esté fácilmente identificable el teléfono y el email. Pensamos también en realizar campañas de difusión con otro tipo de materiales, con tarjetas, PIN y tener el banner con la misma imagen en todas las webs de las distintas facultades y en el aula virtual. El procedimiento de actuación, una vez que contactan a través de ese teléfono o correo electrónico, se centraliza la recepción en la Unidad de Igualdad, pero se pone en conocimiento al decanato para que se busque a la persona voluntaria que la vaya a poder acompañar, aquella que se ajuste más a su perfil en cada caso. En caso de necesitarlo, los decanatos tendrán previsto ese espacio para atender a las víctimas y se hará un seguimiento de todas estas actuaciones realizadas y para realizar el seguimiento del objetivo que tenemos en el Plan de Igualdad.